Enrique estaba dando, usted estaba dando el ejemplo de homeopatía u otro tipo de medicinas. Las medicinas alternativas. Ahí tienen la última palabra en charlatanismo y que viene justamente de la homeopatía, las flores de Bach. Pero el teretilo, por ejemplo, es para calmar el... Es muy diferente, no hablemos... Fitoterapia es muy diferente al charlatanismo que se plantea desde las flores de Bach. Las flores de Bach e incluso, y ahora retomo lo que dice acá la licenciada en psicología, muchos psicólogos hoy están utilizando flores de Bach. Hay un libro muy popularizado a través de una señora, dice ser psiquiatra, psicoanalista, y un currículum muy extenso. Y si uno lee ese libro, realmente no creo que ningún científico se pueda asombrar, divertir o reír, porque habla de energías, de aura y un montón de cosas. ¿Qué piensan ustedes, perdóname, acupuntura y digitopuntura? ¿Está dentro de lo refutable por ustedes? La acupuntura es una técnica y está considerada dentro de las medicinas blandas o medicinas alternativas. Sobre lo que se ha investigado sobre el tema, primero la base de la acupuntura está desde la época de los chinos que hablan de que tienen los chakras y que hay energía y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿La respetan, quiero decir, como técnica? Termino de redondear. O sea, nosotros respetamos todo, no es que dejemos de respetar algo, sino simplemente decimos, si alguien dice esto sirve para tal cosa, bueno, pongámoslo en la balance y veamos qué se ha investigado, qué se sabe, y ahí decimos, bueno, señores, las investigaciones demuestran que esto no es efectivo, no es lo que proclama. La acupuntura básicamente no tiene, digamos, ningún fundamento o se ha encontrado ningún fundamento a las aseveraciones que tengan relación con chakras, centros energéticos y demás. Se ha utilizado y ha dado algunos resultados en cuanto a algo como anestésico, o sea, como que la persona quizás pueda evitar el dolor, pero en algunas investigaciones, y está por verse todavía muchas cosas más, está infiltrado la creencia o la cultura fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que gente que cree que la acupuntura y todas sus proclamas son verdaderas, puede recibir o puede entrar en un estado anestésico a través de la introducción de las agujas cuando otra que no cree en eso o que viene de una medicina occidental no lo considera cierto, entonces no sufre la anestesia que sufre la otra persona. Y es algo importante eso. ¿No podría ocurrir que el poder que no conozcamos realmente, porque la ciencia no nos lo permite todavía, hasta qué punto la mente puede condicionarse en ese sentido y aceptar estas alternativas, aunque más no sea como placebo, pero obteniendo el resultado buscado? Bueno, yo quisiera decir algo acerca de eso. Es una pregunta interesante y también un poco relacionada con su pregunta acerca de los riesgos, poder mental y todo eso. Una vez en Inglaterra, hace 15, 20 años, una niña tenía una enfermedad grave. Los padres fueron a un médico. El médico dijo que su niña necesita una operación urgente. Desgraciadamente, fueron después a consultar con un astrólogo. Él preparó un horóscopo. El horóscopo dijo que los astros indigen que una operación no es necesaria. Solamente hay que tener un poco de control mental de su enfermedad. Y la niña murió como consecuencia. Sí, sí, debe haber incluso... Yo, por el momento, lo que tengo claro de todo lo que están, están en contra absolutamente de todos ustedes. Me gustaría saber a qué está a favor de la medicina tradicional. Porque yo en la astrología sé que en Estados Unidos en la universidad es una carrera. ¿En qué categoría entra? No sé. ¿En qué universidad de Estados Unidos? En Los Ángeles, la zona de California. En Estados Unidos hay unas 5.000 universidades. La mayoría son privadas. Acá también tenemos una universidad. Pero son universidades que, o sea, en la seriedad de ese título, en los mismos Estados Unidos, ni siquiera lo consideran. Estoy hablando de 5.000 universidades en los Estados Unidos. Entonces, nosotros mañana nos vamos a Estados Unidos, ponemos una universidad... Acá mismo se están abriendo universidades. No sé si habrás escuchado que dice universidad de magia, que enseña astrología, tarot, y la llaman universidad también. Yo vuelvo a la pregunta. ¿A qué está a favor? ¿De qué están a favor? Nosotros repetimos, no estamos ni a favor ni en contra de nada. Simplemente ponemos sobre la balanza lo que algunos proclaman y dicen que tienen evidencia sobre eso. Entonces, si esa balanza se inclina en contra de ellos, tenemos que informar a la gente. Entonces, si estamos rodeados de gente que nos dicen, señores, hay poder mental, hay telepatía, hay clarividencia. Señores, venga y cúrense con esto, cúrense con lo otro. Y cuando vos pones las investigaciones que hay sobre el tema, que nadie las conoce porque ellos no se las van a decir justamente porque desde ya el negocio sería pique. Entonces, nosotros venimos ahora y decimos, señores, ¿ustedes saben que hay esta investigación? ¿Alguna de ustedes sabía que cuando preguntaron sobre la carta natal, la astronomía explica perfectamente lo que ellos llaman carta natal y que no tiene ninguna evidencia o proclama que ellos pretendan? No. Entonces, eso es lo que buscamos, informar a la gente. No es que estemos en contra. Cada uno hace después lo que quiera. Decide ir a un curandero, decide a tratarse con un homeópata, hace lo que quiere. Pero yo creo que la libertad de acción de cada uno está en la información. Si sectarizamos la información, obviamente, siempre vamos a recibir el mismo mensaje. Y de esto ya sabemos mucho los argentinos. Yo acá veo la etapa del número que está por salir, supongo, porque dice agosto de 91. Ya salió, ya salió y se va a agotar ya rápido. Dice, gane 10.000 dólares con el poder de su mente. ¿Cómo es? ¿Tiene los 10.000 dólares para los 100? ¿Eh? Proyecto, sí, se llama. ¿Que consiste en qué? Bueno, cualquier persona que pueda demostrar que tiene un poder paranormal frente a determinadas pruebas, exactamente. 10.000 dólares. Contra 10 dólares que tendría que pagar. Ahora, no somos, no es original lo nuestro, no somos los creadores de esto. Esto ya empezó a principio de siglo, ¿no? Enrique con Jardini. Jardini, el mago, el inocionista, el escapista, ¿no? Muy conocido. Él lo empezó a ofrecer, lo empezó a ofrecer también a quien pudiera demostrar que había contacto con el más allá. Posteriormente, después, ofreció en Estados Unidos, hace unos 15 años, James Randi, que es el mismo ilusionista del que Enrique habló, que forma parte del CICOP, y está en distintas partes de Europa, ¿no? Ustedes quieren decir que nunca nadie tuvo que poner los 10.000 dólares. Es que nunca nadie lo pudo ganar, pero fíjense, qué notable. 15 años en Estados Unidos, de los miles, de miles de personas que dicen tener poderes, gurús, sacerdotes, magos, como quieran llamar, adivinos, psíquicos, como les llamen, de esos miles nada más se presentaron en 15 años 600, los cuales de los 600 ninguno pasó la prueba. Y esto se repite en todo el mundo. Tampoco ganó los 10.000 dólares. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Este es un programa amplio, como habrán podido ver, porque acá han pasado por acá astrólogos, se las voy a decir claramente, han venido la gente de las flores de Bach, han venido... No han sido la excepción, en definitiva. No, no, lo que quiero decir, nosotros abrimos a que la gente escuche a todos los que tienen algo para decir, y cada uno tiene su propio criterio, creo que nos manejamos entre gente inteligente. Yo no entiendo, no parto de la base que el que esté del otro lado de la pantalla es un tonto que se come crudo todo lo que se pone en pantalla. Acá hay tiempo como para que la gente diga lo suyo, sea escuchada, y cada uno con su sentido crítico puede decir, me parece que lo que dijo este señor es más sensato, más inteligente, y cierra más con mi propia manera de ver la vida. Eso era lo que apuntamos, y no era que estábamos en contra de todo. Simplemente es que la gente pueda recibir la otra información, o la conozca la otra cara de la moneda. O contrainformación, por ahí, podríamos llamarlo. Y sería importante que les menciones dónde pueden adquirir el ojo escéptico o dónde encontrarnos. Sí, dónde. Nosotros estamos los jueves, todos los jueves, en Entre Ríos, 1183, primer piso, departamento C, de 1930 a 2230. Entre Ríos, 1183, primer piso, departamento C. Bueno. Todos los jueves, de 1930 a 2230. Y para informes en general, 613, 5040. Sí. O 277155 los días jueves. Bueno, 613, 5040 y 277155 los días jueves. Me parece que es un buen lugar de referencia para la gente que quiera averiguar acerca de algún método que les quiera asociar. El doctor Branhan está culminando en la universidad, en Corrientes 2038, un seminario para todos aquellos que quieran concurrir a esta segunda parte que es muy importante, que tiene que ver con todas las investigaciones que se han hecho sobre el tema astrología. El día martes 30, de 20 a 23 horas, estamos en Corrientes 2038, Centro Rojas, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno. Están invitadas. Es un gusto tenerlos aquí. Lo mismo digo, gracias. Pero hasta la próxima. Adiós. Adiós.